Bien, entonces volvemos a la caracterización de la ética. Ahora, en esta segunda parte voy a complementar algunas ideas para que se vea la diferente visión que tienen los filósofos con respecto a la ética. A ver, quisiera ahondar un poco más en esta visión práctica que tendría la ética, es decir, no intelectual, que se basa sobre todo en la primera etimología. Bien, les voy a dar una cita de Séneca, un autor que se considera como estoico, periodo romano. Bueno, para quien dice, bueno, esto es algo con respecto a la filosofía, pero en la visión estoica la ética constituye el culmen de la pirámide compuesta por las disciplinas filosóficas. Tenemos que estudiar cómo es el mundo, qué leyes lo rigen, y ahí vamos a descubrir la razón universal, que es una idea de Heráclito, pero a la final lo que nos interesa es la vida buena. Fíjense lo que dice Séneca con respecto a la filosofía. La filosofía no es otra cosa que la ciencia de honestamente o el arte de la recta vida que hay que practicar. Eso es una caracterización que podríamos perfectamente aplicarla a la ética. Bien, ahora, en este mismo sentido, permítanme leerles un par de párrafos de un libro de Dirk Balzli. Sobre, a ver, se titula Estudios de filosofía helenística. Es un texto que él utiliza o utilizaba en la Universidad de Monash, en Australia. Y les voy a leer la última parte del prefacio. Bueno, ese libro está dedicado básicamente a una comparación, a un contraste de los estoicos y los epicúreos. Que, por supuesto, con el debido contexto, remontándose al pensamiento de Platón y Aristóteles. Y, por supuesto, de los escépticos. Pero con una concentración en la escuela estoica y el pensamiento de Epicuro. Fíjense, les voy a leer literal lo que dice al final del prefacio. Está en inglés, voy a traducirles y por eso tengo que hacerlo un poco lento. Dice, a pesar de estas deudas, se está refiriendo a sus profesores, otros colegas, otros autores. Este libro está dedicado a mi primer instructor en la filosofía estoica. Pongan atención. Dice, cuando yo era joven, mi padre solía llevarme al pediatra para vacunas y otras cosas que no gustan a los niños pequeños. Si yo no lloraba, mi padre solía decir que yo era su pequeño estoico. Años más tarde, encontré los libros de mi padre de su tiempo de universidad. Estos incluían la historia de la filosofía de Copleston, así como una antología de selecciones de filósofos estoicos, como Marco Aurelio y Epicteto. A medida que llegaba a comprender, a entender de qué trataba el estoicismo, pude reconocer que, por entrenamiento o temperamento o ambas cosas, mi padre era bastante como ellos. Y aquí viene una cita de Cicerón, de las discusiones, disputaciones tusculanas. Textual, comillas. Es la característica peculiar del hombre sabio que no hace nada de lo que pueda arrepentirse, nada en contra de su voluntad, sino que lo hace todo honorablemente, consistentemente, consistentemente, paulita, seriamente y correctamente. Que no anticipa nada como si estuviera destinado a suceder. Dice, no se impresiona por nada cuando algo sucede bajo la impresión de que su acaecer es inesperado y extraño. refiere todo a su propio juicio y permanece firme o no, permanece fiel a sus propias decisiones. Hasta ahí la cita. Si escuchó paulita. Qué coincidencia, sí. Y aquí viene la última línea de Dirk Balsley. No todo lo que es importante en filosofía está en los libros. Cualquier cosa que podría ser importante en este libro está dedicado a mi padre, Richard Charles Balsley. Y esto lo dice un filósofo. Entonces, a mí me impresiona, me impresionó ese final del prefacio porque es la primera vez, la única vez que me he topado con algo semejante. Normalmente, uno agradece a un profesor, a sus maestros y a otros autores de quienes uno ha aprendido. Ha aprendido leyendo sus obras o atendiendo a sus clases. Pero no me he topado con ningún otro autor que agradezca a su padre que fue su primer instructor en la filosofía estoica. No porque hayan hablado, porque hayan tenido conversaciones sobre qué es la virtud, qué es la vida buena, etc. Sino porque con su ejemplo enseñó un modo de vida. ¿Ya? Entonces, obviamente, eso es algo que nosotros como seres humanos o como animales sociales. Estamos capacitados para hacerlo. Repetir lo que vemos de nuestro alrededor. Sobre todo en ese ambiente del núcleo familiar. Entonces, eso es una enseñanza de la ética, pero a partir de los hechos. No a partir de ideas, a partir de conceptos, sino en la vida real. que un padre enseñe ética a sus hijos con sus obras. Sin palabras. Con sus obras. ¿Ya? Entonces, ¿por qué me tomé el tiempo para leerles esto? Porque es un ejemplo maravilloso de lo que sería esa concepción práctica de lo que es la ética. ¿Sí? Ahora veamos por otra parte a ver, ahora quiero quiero pasar brevemente a lo que es el relativismo. Y para eso voy a hacer otro sondeo de opinión quiero que ustedes se pronuncien si es que tienen una opinión al respecto y desean hacerlo. No están obligados. ¿Sí? sepan ustedes que el guardar silencio con respecto a una opinión que puede ser una convicción muy íntima de ustedes es un derecho humano. el guardar silencio forma parte de la libertad de expresión. Si ustedes desean comunican caso contrario se guardan para ustedes. No hay problema. ¿Sí? Entonces a ver, pero lo que me interesa a mí es no tanto el relativismo sociológico. Creo que todos vamos a estar de acuerdo con que en distintas sociedades operan distintas reglas morales. pero en cambio si es que yo digo que tratemos de caracterizar de un modo más preciso el relativismo ético. Una cosa es decir que las distintas sociedades tienen distintas reglas. lo que puede ser permitido en una parte puede ser prohibido en otra. Tenemos ejemplos de eso no hay ahí tanta dificultad. ¿Sí? Un ejemplo no sé si está en este texto de John Hospers o en otro en otro es el de que los esquimales por ser nómadas en ciertas ocasiones abandonan a sus padres que están muy ancianos y los dejan que se mueran. En cambio o sea esa es la costumbre podemos decir el aprueban esa conducta de que cuando ya una persona mayor está muy enferma achacosa y no puede seguir la travesía que hace la comunidad entonces le dejan atrás le abandonan y como resultado muere el anciano eso puede ser algo que lo hagan su esposa sus hijos nietos etcétera hermanos nadie ve mal eso es aprobado por la comunidad estoy diciendo dejar morir alguien de ustedes puede pensar que eso es lo mismo que matar las consecuencias pueden ser las mismas el modo como describimos la acción puede cambiar no discutamos si es que es lo mismo matar o dejar morir por supuesto podríamos hacerlo en alguna ocasión si es que necesitamos pero dejemos ahí en cambio para los romanos de la antigüedad el matar al propio padre era un crimen tan pero tan horrendo que el castigar al parricida con una pena de muerte no era suficiente obviamente el que el parricida a su vez reciba la pena capital ya le retira su vida y ya no hay nada más que hacer pero de lo que yo yo conozco él se le daba varias penas de muerte al parricida para decir que no era castigo suficiente equitativo el simplemente quitarle la vida habría que hacerle más mal al parricida para tratar de hacer justicia con respecto a su padre bueno ahí tenemos un ejemplo o mejor dicho un par de ejemplos de conductas que en una sociedad no son condenadas y mientras que son ilícitas en otra sociedad eso es relativismo sociológico y todos podríamos estar inclinados a aceptar ese tipo de relativismo pero el relativismo que nos interesa es el relativismo ético el identificar que lo correcto es decir las las normas y aquí hablaba de lo que es obligatorio prohibido o lícito con simplemente qué es lo que aprueba la sociedad a ver entonces bueno a ver más bien correcto ya los ejemplos típicos son la cuestión de la esclavitud si yo pregunto la esclavitud es lícita o ilícita correcta o incorrecta justa o injusta qué valoración vamos a dar a a a ese acto de convertir a un ser humano en una posesión en una propiedad o si quieren ustedes en un objeto es eso algo moralmente o éticamente aceptable entonces el relativista lo que va a decir es depende de de qué sociedad hablemos hablamos si es de la antigua Atenas antigua Roma estaba bien para ellos o incluso si es que es en la en las primeras décadas del siglo 19 pero tendríamos que decir con respecto a qué sociedad a qué época estamos relativizando y se comprende esto entonces lo las normas de conducta de relaciones personales de cómo nos vamos a tratar unos a otros eso es decisión de cada sociedad en una comunidad tendrán sus reglas en otra comunidad tienen otras y sería una arrogancia por parte de una de ellas el tratar de imponer sus propias costumbres sus propias reglas a otra sociedad que tiene distinto distinto modo de relacionarse y eso estaría bien para un pensamiento hegemónico pero que sería mal visto intolerable desde esta visión de que el fundamento de la ética de las normas sean obligaciones positivas negativas o permisos eso no tiene nada de absoluto nada de universal sino que es decisión es un un resultado de un acuerdo social y así viven en esa en esa comunidad y nosotros no somos quien para estarles juzgando desde nuestros propios parámetros entonces una de las razones para el relativismo es la cuestión de la tolerancia o si quieren ustedes de algún modo la igualdad toda forma de vida es igualmente válida no hay una que sea superior a otra y que tenga que como la civilización y la barbarie que los unos tenga que llevar las buenas costumbres y cambiar el modo de vida de los otros bien este discúlpenme si es que he presentado el relativismo de una manera que aparentemente resulte algo aceptable razonable de hecho a lo mejor sin querer yo voy a influir en el modo de pensar de ustedes no es mi intención el hacerles pensar de una determinada manera el acabo de decirles cuando les pedía que ustedes se manifiesten si están a favor o en contra del relativismo les hablé de libertad de expresión o más bien dicho es libertad de pensamiento recuerden que uno de los objetivos tanto de ontología como de ética es aquella intención que tenía Kant y que en verdad podemos generalizar a todo el movimiento ilustrado el siglo de las luces se dice en Francia en Italia se conoce con el nombre de iluminismo pero que puede tener otras connotaciones en español como que es la luz divina que él infunde en las almas de los creyentes pensar por sí mismo atrévete a pensar por ti mismo esa es la parte de lo que significa autonomía aunque esta otra palabra también tiene literalmente o etimológicamente significa ley por sí mismo que cada uno se dé sus propias normas pero aquí más bien hablemos de libertad de pensamiento más que autonomía ustedes piensen por sí mismos pero obviamente cada uno está condicionado ya hablamos ya hablamos en alguna otra ocasión hay muchísimos factores que están detrás de nuestra personalidad a lo mejor más que pretender que cada individuo se forja a sí mismo se autoconstruye más que eso diríamos nos construyen a nosotros tenemos muchísimas deudas para en primer lugar nuestros padres nuestra familia hermanos tíos abuelos después con la escuela el colegio la ciudad el país eso es medio ambiente eso es contexto bien pero no quiero desviarme sé que detrás de mis palabras está el problema de libertad versus determinismo dejemos de lado pongamos entre paréntesis ese grandísimo problema Hospers en su libro aborda la cuestión de libre albedrío versus determinismo pero no entra en el en el programa tenemos ya suficientes problemas y el corto es tiempo como para poder abordar ese interesantísimo problema bueno entonces ya yo quiero saber qué piensan ustedes con respecto al relativismo ético es decir la la definición de lo que es lícito y por lo tanto lo que es prohibido lo que es obligatorio está en función de lo que diga la sociedad en la que vivimos ¿sí? entonces si es que era correcto que las mujeres no votaran en el siglo XIX es así ¿sí? luego hay cambios de opinión cambios de leyes y se pasa a ser lícito bien entonces si está clara la pregunta ¿sí? sí yo había leído esto del relativismo ético como se había mandado en una de las partes decía que por ejemplo también dependía de lo que diga la mayoría o al menos yo lo interpreté así porque ahí dice como que la mayoría no significa que la minoría esté equivocada pero la mayoría es la que va a ganar dado los argumentos y todo entonces por ejemplo lo que antes se consideraba malo todavía se puede considerar malo solo que ahora es la minoría y ya no son ellos los que hacen que esto se vuelva ético ya gracias Paulita usted le agradezco porque añade un pequeño matiz que es importantísimo yo estaba hablando en general y tal vez estaba haciendo una abstracción cuando hablaba de sociedad más bien lo propio habría lo correcto habría sido hablar de la mayoría pero si es que hay una parte que no está de acuerdo con esa costumbre general general siempre hay quienes disienten tienen otro modo de ver son precisamente ellos los que pueden dar lugar a un cambio de leyes a un cambio de costumbres pero normalmente eso se suele dar en un en un en una larga en un largo periodo a menos que estemos hablando de una revolución pero un para que una revolución sea exitosa tiene que tener el respaldo de una gran parte de la población siempre nos vamos a topar con que hay individuos que no estén de acuerdo con lo que hace la mayoría y a partir de ellos puede ser que se vaya introduciendo paulatinamente poco a poco lentamente esos cambios pero eso puede tomar décadas o tal vez siglos hasta que se cambie la mentalidad y por lo tanto también las leyes del derecho obviamente la situación es un poco más complicada vamos a reservar el último tema del curso para discutir con mayor profundidad la cuestión del relativismo es el el último el último capítulo que que veremos ya eso será para para finales de enero y la la primera semana de febrero a ver paulita me estaba recordando que con respecto al ejemplo anterior que usted puso le felicito porque simplemente usted nos está dando un ejemplo de un problema moral que debería hacer cuando los intereses de la sociedad entran en conflicto con intereses individuales ¿a quién debería yo mayor lealtad a la comunidad o a un miembro de mi familia puede ser un hijo puede ser un esposo un hermano el padre este rato no vamos a profundizar en ese problema tendremos la ocasión suficientemente amplia como para poder debatir estamos recién empezando por la definición de ética y ya llegará el momento en el que tengamos que abordar los detalles de las discusiones cuando tengamos una noción una respuesta a qué es lo que debemos hacer por qué y tener un principio que nos guíe con respecto a lo que debemos hacer ya veremos posteriormente esas teorías perdón ya no me fijé el reloj creo que tengo que tener una alarma bueno verán queda planteada la pregunta y la próxima clase empezaré haciendo un sondeo de opinión yo solamente les pido que conversen entre amigos puede ser de la familia pregunten a sus papás mamás hermanos qué opinan y me dan su posición la próxima clase obviamente tendrán una próxima tarea ya regularmente podría ser quizás casi cada clase entonces estén atentos por favor me despido les deseo un buen fin de semana y que pasen bien profe muchas gracias muchísimas gracias